En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Binoteca, un buen motivo para brindar. Muy contento, tanto para mí como para darme confianza que era mi primer partido en el club y para mis compañeros que habían hecho un partido extraordinario. Lo decidí en un momento, ya me había quedado caliente con otros que me habían partido en el medio y yo por apresurado me tiré, la verdad que traté de esperarlo hasta lo último y cuando vi que no pudo definir otro palo, se partió en el medio, bueno, muy contento por eso. Siempre me tengo fe. La verdad que creo que venía con mucha confianza de haber atajado los otros dos penales y que ellos hayan errado uno, la verdad que la confianza para una situación así es muy clave. Nosotros jugamos el partido pensando en la UAY, después lo que pase con los demás, obviamente que si nos toca con River va a ser un plus y si nos toca con Central Norte la verdad que vamos a jugar de la misma manera. La verdad que cualquiera que los dos que pase vamos a hacer un partido correcto creo y si pasa River obviamente que tiene un plus. Creo que la UAY, yo que lo vengo siguiendo, juega todos los partidos de la misma manera, no porque seamos nosotros, van a tener una presión extra o un cargo extra. Creo que hicieron un muy buen partido, la verdad que salió 0 a 0 porque no la pudimos embocar.